Porque ha llegado un momento, un momento especial aquí en La Boom Y es que por primera ocasión van a escuchar la segunda canción hecha cumbia cantada por el famoso Sabemos que no cantamos pero ahí le vamos a hacer el intento Esta canción se la quiero dedicar a la banda más mexicana de la noche A todos los que vienen de corazón de México y que vinieron a ese país a triunfar Esta canción tiene dos mensajes importantes Uno, mantener siempre la humildad Dos, que bailen cumbia en donde estén Aunque no estemos en México, hagamos que cada lugar, que cada país se sienta como si estuviéramos en nuestro México Para los que somos orgullosamente mexicanos y que no olvidamos de donde venimos Escucha este disco nuevo que se llama Ese famoso Soy yo Disco nuevo que se llama Ese famoso Escuchalo Que, 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 que es la fundia, que es la fundia Pero que, 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 Quiero que no saquen esa vela, vela Pan, 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 pan La mano arriba, la mano arriba ¿A quién le hace falta la gorra? Sácala, baila La mano arriba Baila, baila, voz, voz, Baila, baila, voz, voz Todos, escúchalo Báilalo Nueva York El más boneroso Escúchalo Cucucumbia Que sabe suena Besas Dos Escúchalo Para Nora, para Pablo Toda la banda seguidora del famoso ¿Cómo te sas? Paso, 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 paso Para la señora Verónica A Santepiojuma, famoso Escúchalo Dice Siempre estaré Para dar mis vidas Pero salgan a bailar Llegan los rinconeros de Puebla Desde San Isabel de Pensalas Cuatro locas Y uno chucas Para androides de ese frío Famoso Famoso Escúchalo Ese hombre soy yo Buña DJ Zona Anet Velasco Las primas del famoso Dice Escúchalo Van la familia Ramírez Familia Sánchez Familia Cruz Arriba los pocos famosos Vamos a la ver Bailan el kilo Mi Dios el kilo A quien le hace falta la sudadera La sudadera La mano arriba La mano arriba mexicanos La mano arriba Todos De esas Dos Así Yo quiero la mano arriba Donde más levanten la mano la sudadera Baila Baila Dos Dos Baila Baila Dos Sabroso Cumbia Así Cumbia Dice Dice El saludo para Iris Siempre famoso De corazón Verde, blanco y robo Los colores de mi bandera Oye vamos aquí donde quiera Para Cuba Productions Caco Zlobo Gales Nose Miguel y Miguelito Para Pájaro aquí La lupia Dice Para TNES Productions Todos Amiguelito Papás Las Famosos Papás 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 Escúchalo Dice Siempre estaré Para dar mis hijos ¿Cómo dices? Para dar lo mejor Hoy nos das un chico de gusto estar en tu tocada Hay Vito Toda la banda de Zacatipas Toda la banda de Guerrero Van a Smiley Toda su flota El hormiga En mi piscis El piscis El piscis El piscis Para el espíritu famoso Sabroso Sabroso Es la cugumia Como dices La cugumia Escúchalo Para la banda de Zacatán de las Manzanas El amor de Vivir Antonio Cuevas La última sudadera ¿Para quién? La última sudadera Escúchalo famoso ¿A quién le damos la sudadera? ¡Venga! La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y el grito de las mujeres vírgenes Y el grito de los hombres fieles Todos La mano arriba La mano arriba Baila 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 El amor de su vida, el masculino Allá nos vemos en Bronx, eh Lupa Tron, suéltalo Váganla famoso Que nos acompaña Prick Boy Nacis famoso Dice Yo te estaré para dar mi vida Saludos para Iris Siempre de corazón contigo Para la madre de mi vida, Antonio De pato de Sirenita Hernández Ya lleva a la familia Paredes Hernández Famosos El más poderoso Se va la cumbia Diceo me soy yo Disco al guapo Para la sangre sonidera Don Mario Bizarro Spocky Lupita Guita Cortés Pagos en vivo Llevo a la familia Dorado Zambrano Alejandro Pati Y me paro Alejandrito Para mi tipo poderoso Y la banda del macho Baila latino Baila latino Baila latino Video filmaciones Martínez Tony Esta noche Juanito live Y toda la banda Baila sentido Sonidero latino Baila latino Familia Cirne Dani Carlos Tony Adrián María Disco nuevo Le vamos a dar a todos su gorra por favor De este lado a mi hermosa A sus parejas De este lado por favor A todos A todos ellos que bailaron A ver Playera para ella Porque ya tiene gorra Esa Gracias a usted Playera Sudadera para ellos por favor De este lado ¿Quién más bailó? A su pareja Ha llegado el momento De saber ¿Aquí hay Mexicanos Sí o no?